El diputado peledeísta Juan Comprés dijo que la decisión de los jueces en el caso del senador Félix Bautista no tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, ya que el Poder Judicial se rige por sí mismo. Pero mira, nosotros estamos en un sistema donde tenemos varios poderes. El Poder Ejecutivo, que lo representamos nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, el Poder Judicial y otros poderes, pero el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que ha actuado. Usted puede estar de acuerdo o no. A mí me hubiera gustado otro tipo de resultado, pero ese es el Poder Judicial y son independientes uno de otro. Lo importante es que el criterio que hay que tener siempre y que debe primar es que toda corrupción debe tener sanción. Toda corrupción. Ahora, si los jueces interpretan que no ha habido corrupción, es un problema de los jueces, no es un problema del PLD. Porque yo soy de los que entiendo que si hay impunidad ante hechos de corrupción, la corrupción se convierte en una cultura. ¿Y a quién le beneficia que la corrupción sea una cultura? Creo que a nadie. NTN y Dalmis Arias.